Hola Raiders, soy yo Raidot y les doy de nuevo la bienvenida a un Raidot Vlogs conmigo, yo. Este video va a ser sobre Heroes Reborn y va a ser sobre 12 curiosidades de Heroes Reborn así bien interesantes, bien chéveres, que me busqué en internet en inglés y las traducí. Advertencia, habrá spoilers. Número 1. Hiro Nakamura es anunciado prominentemente en muchos capítulos en los que ni siquiera aparece. Número 2. Hablando de Hiro, él muere al final de la batalla con un montón de clones malvados de un tal Harry para salvar a Tommy. Pero viéndolo bien en retrospectiva, el propio Tommy podría haber teletransportado fácilmente a su persona y a Hiro sin ninguna consecuencia. Lo que hace la muerte de Hiro a manos de Harry como un sacrificio estúpido y realmente sin sentido. Número 3. Para comprender todos los diálogos de la serie Heroes Reborn tendrías que hablar español, inglés y japonés. Número 4. Renautas viene de la palabra latín renatus, que significa renacido o reborn en inglés. Número 5. Phoebe significa radiante. Número 6. 6. La confesión de amor que Ren le hace a Miko es sacada de Star Wars pero en japonés. Miko, daisuki da yo. Shita eru. Número 7. Otra referencia a Star Wars. Tommy y Malina son hermanos que fueron separados al nacer y cuya madre murió al nacer e incluso en las promociones en inglés se refieren a ellos como una nueva esperanza. Número 8. También hay referencia a la película Volver al Futuro, por ejemplo cuando Hiro se encuentra con el ejército de clones de Harry y dice ¡Gran Scott! Aunque él es japonés así que era algo así como que... ¡Gran Scott! ¡Gran Scott! También cuando Angela dice que Noa volvió del futuro. Número 9. Al final de la serie Hero Reborn no se sabe qué ocurrió con el personaje de Matt Parman. Al caso quedó por ahí atrapado en su carro a la orilla del río, como dice la canción. Iba a la orilla del río y te vi sola. O algo así dice la canción. Ah, no importa. Número 10. La actriz que hace de Miko, Kikisuke Sane, de hecho es en realidad una espadachina que ha estado practicando el estilo Tate durante más de 6 años. Y su familia por parte de su papá son descendientes de samuráis. Número 11. De acuerdo a la actriz que interpreta el papel de Phoebe, Aislin Paul, su personaje representa la deshumanización de los especiales. Y es una tragedia. Ella es una víctima trágica. Número 12. En realidad está muy largo así que simplemente lo voy a leer porque creo que mi cabeza no me da para memorizar algo tan largo. El grito de batalla de Ren es Leroy Jenkins. Que hace referencia a cuando alguien inexperto se lanza a pelear directamente porque no tiene paciencia para planes complicados. El video de Leroy Jenkins muestra a un jugador de World of Warcraft haciendo justamente eso. Leroy Jenkins. Aunque el man es japonés así que lo irá algo así como Leroy Jenkins. Ok, ese es el video que tengo para esta semana. No estoy seguro de hecho si lo tendré a tiempo porque he estado bastante ocupado y con el mundo de pija cabeza. Supuestamente mi intención era sacar un video por semana en este canal secundario mío. Pero las cosas a veces no salen como uno las planea, obviamente. Así que intentaré sacar otros videos así. La idea, un video por semana en este canal. Dos sería genial, pero creo que al menos si saco uno me doy por bien servido. Espero que no haya quedado muy bobo, muy tonto. Yo también tengo una sección de curiosidades sobre videojuegos en mi canal principal. Donde obviamente hago Let's Play en español. Y creo que las curiosidades sobre programas de televisión o entretenimiento o programas de televisión que no sean de videojuegos los dejaré en este canal. Por ahora les recuerdo que se suscriban, que le den like y que compartan el video si quieren ayudarme muchísimo para que el canal siga creciendo. Creo que eso es todo el rollo de YouTube. Si tienen algún comentario u opinión, pues la verdad me interesaría saberlo muchísimo. Tengo planeado hacer un video de curiosidades de Steven Universe y de One Punch Man para el futuro. Así que estén pendientes. Por ahora soy RayDot y les digo adiós. Bye, sayonara. Comenta porque quiero saber tu opinión, pero que no seas toda mi religión. Comparte este video con tus amigos, así hará que el amor conmigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!